Empieza el show, empieza la reventadera, un videíto manual para todos ustedes papá Y aquí tenemos estos caballones, uno por uno se van eliminando, uno por uno se van quedando y cooperando para el teletón papá Que chulada de ambiente papá, aquí ya vamos trepando la montaña, aquí ya vamos trepando la montaña Rumbo a la primera meta montaña, how are we my friend? Van subiendo, subiendo, trepando, trepando con Toño, Pepita y Flor, how are we my friend? Ahí tenemos a Miguelito Sendales, Miguelito Sendales, ahí tenemos al matador, a nuestro amigo Randy, el matador de Ardith Flower Se va quedando papá, aquí tenemos al alito corte, alito corte, así nomás, aquí tenemos al alito corte Alito corte con nuestro amigo Estefano, ahí lo tenemos Jacobo Güelli, aquí tenemos nuestro amigo, nuestro amigo Uriel Sarabia Gonzaga Van trepando, van trepando, van midiendo, van midiendo, quien se va quedando, quien se va quedando Seguimos trepando rumbo a la antena papá, mira nada más cuánto trepador, mira nada más cuánto trepador papá Ahí tenemos a Gonzalito Rangel, Gonzalito Rangel, a la expectativa Gonzalito Rangel, a la expectativa Una pequeña, una pequeña descendiente, ahí tenemos nuestro amigo Bernardo Colextepos, Bernardo Colextepos Se quedó José Luis Reyes Mantilla, hicieron un cambio de bicicleta No sé que haya pasado papá, pero aquí los tenemos con toda la actitud del mundo mi niño Ya llegó Miguelito Sendales, ya llegó Sendales, ya llegó el matador, ya llegó el matador, ya llegó el matador Nuestro amigo, nuestro amigo, el matador de Aldil Blower A lo más cómo se ve esto, cómo se ve esto, al rato estaremos compartiendo por todas las páginas de Play Tourist Loco Ciclismo del bueno, Play Tourist Loco, Mountain Bike Tourist Loco, puro Tourist Loco Ya llegó Mantilla, ya llegó Mantilla papá Y empieza la trepadera, y empieza la reventadera de Tangas papá Agüigüe, pura tierra mixtaca poblana, pura chingón primazo Con todo el respeto que se merece, seguimos trepando Sigue trepando uno de amigos del Fusion Fusion Radio papá Factory, ahí lo tenemos, trepando, trepando Vamos a ver este videito, al rato lo estaremos compartiendo por Facebook, por Youtube A la expectativa va nuestro amigo 30-30 A la expectativa va el 30-30, mira nomás Chulada de imagen para todos ustedes Se han quedado poquitos papá Se han quedado poquitos eh Los demás siguen trepando, los demás siguen trepando Ahí tenemos al 30-30, 30-30 El 30-30 va a saltar el último disparo cuando se llegue a la montaña papá Cuidadito, cuidadito el colombiano, se siguen cambiando las bicicletas Se siguen cambiando las bicicletas No sé qué está pasando con estos campeones El amigo Mantilla se sigue cambiando las bicicletas Pero aquí estamos con toda la actitud del mundo papá Un videito manual que van subiendo, trepando, echándole todos los kilos El calor está muy fuerte, fuerte, fuerte primazo Aquí ya se siente a 40 grados papá Subiendo las tierras poblanas mixtecas Aquí no hay más que puro coyote Puro chintete, pura lagartija O puro, puro, mira nomás, mira nomás, mira nomás como va trepando papá Échale primazo, échale atrasito, atrasito Ay Dios mío, mira nomás Lo que estamos mirando, lo que estamos mirando, trepando Trepando esta montaña Ahí tenemos el amigo Aguas Otro se descompuso, cuidadito ¿Quién es? ¿Quién es? Nuestro amigo Leo No, 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 no es Leo Es del pinturas que traes Es Jacobo Güeli Jacobo Güeli Se descompuso su mamalona Jacobo Güeli Se descompuso su mamalona papá Ahora más como se ve la trepadera Como se van reventando las tangas papá Uno por uno se van quedando Ya empezó el show Ya va a empezar el puerto de montaña mi niño Va a empezar el puerto de montaña Y ahí los tenemos papá Ay, 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 ay La pura crema innata de las tierras mixtecas En esta carrera no viene cualquier ciclista papá Con eso te lo digo En esta carrera no viene cualquier ciclista papá En esta carrera no viene cualquier ciclista papá ¿Por qué? Porque mira nomás Pura trepadera La pura trepadera papá Échale mi niño Échale donde puedas pasar Pásale Porque aquí ya se empezó la reventadera Mira nomás Se vuelven a quedar Se vuelven a quedar papá Pásate por acá Vámonos Vámonos papá La pura chulada papá Ahí tenemos peleando nuestro amigo Nuestros amigos Ahí tenemos nuestro amigo Nuestro amigo Va peleando la montaña El amigo del equipo Dica, Dica, Dica Miguelito Oliver papá Miguelito Oliver es el que va peleando la montaña Qué chulada se ve esto Qué chulada se ve esto papá Ahí tenemos uno del Coyotex De Samateo Yeca Ahí tenemos los zopilotes Volando, volando Pero mira nomás Esta bella imagen Cuántos minutos Ya vamos grabando Y no acaba la montaña Todavía no termina Salta Lolito Corte Salta Corte 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 Cortale mi chavo Cortale mi chavo Salta Lolito Corte Como un demonio Dio el latigazo Dio el latigazo Primazo Lolito Corte Nadie lo puede seguir Lolito Corte Nadie lo puede seguir Y puede ser el campeón de la montaña Lolito Corte Saltó como un demonio Saltó con el bazookazo Mi niño Nuestro amigo Lolito Corte Se vuelve a descomponer otra bici Este es el rompedero de cadenas Se la espiga La espiga es cuando no la aprietan bien Papá Mira nomás Chulada de imagen Para todos ustedes La pregunta del millón Y siempre nos hemos dicho Cuántas motos que va eh Cuántas motos que va papá Pero mira nomás Saltó Lolito Corte Lolito Corte Saltó Dio el bazookazo Dio el chingadaso Mira nomás La pura crema y nata papá Agüewe my friend Vamos peleando la montaña Papá Vamos peleando la montaña Con toda la actitud del mundo papá Se la llevó la montaña Nuestro amigo Lolito Corte Lolito Corte Es el campeón de la montaña Lolito Corte Es el campeón de la montaña papá Nadie 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 Contra Lolito Corte Mi niño Nadie lo va persiguiendo papá Siguen trepando Siguen trepando papá Siguen trepando Siguen trepando mi niño Ahí lo tenemos el 30-30 30-30 Ya agarró Ya agarró la punta El 30-30 Quiere poner orden en esto El 30-30 Quiere poner orden en esto papá Ahí tenemos nuestro amigo 30-30 30-30 Sabe que ya se va a llegar La montaña Sabe que se va a llegar la montaña papá Vean nomás Como van subiendo mi niño Como van subiendo estos caballones Como van subiendo papá Las tierras aquí Mis tecas poblanas Rumbo a la antena mi niño Aquí subiendo No ven los baches No ven nada papá La pura crema Hay nata papá Que tus hijos vuelan Ahí tenemos el 30-30 Se lleva Se lleva Gonzalito Rangel El 30-30 Va peleando la montaña Pero se lleva Uno de Biciparte Saucle Biciparte Saucle Se lleva Uno papá Ahí tenemos a Miguelito Sendales Miguelito Sendales Trepando Dándole con Toño Pepita y Flor Vamos Vamos Vámonos Vamos Van trepando papá El 30-30 El 30-30 Ahí tenemos nuestro amigo El Randy Randy Ahí tenemos a nuestro amigo Mantilla Mantilla Ahí tenemos nuestro amigo Bernardo Cole Estepos Bernardo Cole Estepos Trepando Trepando Se vence Se venció Se venció La Lito Corte Se venció La Lito Corte Ahí tenemos Miguelito Libra Ahí tenemos al colombiano Del equipo de Icafrián Papá Mira nada más Cómo se ve esto Mi niño Cómo se ve La trepadera Salta 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 El Brent Santos Salta El Santos Se lo lleva Mantillita Se lleva Mantillita Se lleva Mantillita Ahí junto De ellos Vamos junto De ellos Se lleva Mantillita Nuestro amigo El 30-30 Se lleva Mantillita Se va a llegar La montaña Se va a llegar La montaña Mi niño Y ahí tenemos Al 30-30 Aquí nomás Aquí nomás Ahí tenemos Al 30-30 El 30-30 El 30-30 El 30-30 Con mantillita Aquí nomás Despacio Despacio Primazo Despacio Despacio Que pasen Los corredores Más despacio Más despacio Biciparte Se lo lleva Ya vamos A llegar A la montaña Ya vamos A llegar A la montaña Y aquí Los tenemos Estos caballones Aquí tenemos Estos caballones Salta 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 El 30-30 30-30 El 30-30 El 30-30 El 30-30 Se lleva La montaña El 30-30 Se lleva La montaña Papá El 30-30 Es el campeón De la montaña La primera montaña La peleó Con mantillita Papá Muchísimas gracias 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 A todos ustedes Ya déjanos Que pasen Todos Ahí vamos Con calma Sale Salta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!